Existen oficios que con el paso de los tiempos apenas varían, sin embargo hay trabajos que con los años cambian sustancialmente. Hoy nos referimos a uno de ellos, el de técnico herrador. Para ello nos desplazamos al Centro Ecuestre de las Marismas en Ugena a conocer a Jesús de Villafranca de los Caballeros. Desde que creo en mi casa hemos tenido vacas de leche. Siempre teníamos un caballo, lo compraba y lo vendía a mi padre, lo engordaba y lo vendía, pero siempre teníamos para el verano una bestia para recoger la paja y para nosotros para montarlo. Bueno, mejor siempre teníamos algo de eso. Y ya cuando quitó mi padre las vacas me compré un caballo para ir de caza. Luego siempre había problemas con los herradores y poco a poco aprendes a clavar una herradura y cuando empezó la crisis voy a dedicarme a errar. La experiencia de Jesús nos ayuda a comprender cómo ha cambiado su profesión con el paso de los años. Yo el antiguo herrador pues se tenía en el pueblo, en el taller, ahí le llevaba las mulas y los burros y ahí hacía las herraduras en el horno y en el yunque como una pletina. Y ha cambiado mucho porque no hay tantas bestias en los pueblos, tienes que ir de casa en casa. Hoy los herradores cuentan con herramientas exclusivas para su día a día. Esta es la guchilla con la que se recorta. Esta es la antigua, esta desde siempre se ha utilizado. La tenaza debe serrar y la tarnada de cortar. Estas también son mejores herramientas que las de antes pero siempre se han utilizado también estas tenazas. Las cofinas antes no se utilizaba apenas, muy poco. Esto tampoco, la alegra tampoco se utilizaba antes. Se utilizaba el pujavante. Esto ha cambiado mucho porque le rebajas menos la suela al caballo y tiene más facilidad por la forma que tiene, más facilidad de trabajar. Luego hay para mano derecha y para mano izquierda. Es sin embargo el yunque el elemento que más ha cambiado. Antes llevaba una bigornia normal y corriente y ahora pues la forma que tiene el yunque tiene para hacer cualquier cosa con la herradura, para abrirla, para trabajar la herradura, cualquier forma de apunto de apoyo, para hacer palanca, para aquí para cerrarla de una manera o de otra. Tiene la forma la bigornia, de forma que para abrirla va cogiendo la forma mucho mejor, para trabajarla de cualquier forma. Jesús, han cambiado mucho las herraduras de hace años ahora. ¿Cómo eran las antiguas? ¿Cómo están? Pues la antigua pues era una simple pletina que se moldeaba y se le hacían las claveras, pero claro, una simple pletina. Ahora ya está mucho el trabajo de ahora, pues es una herradura, es igual, muy semejante, pero está mucho el trabajo más pulido. Las claveras mejor definidas, mejor marcadas y pues la forma de la herradura está mejor, más detallada. Las pestañas que sujetan, una pestaña sujeta lo que dos clavos. El material es mejor material. En cuanto a las técnicas, ¿cuáles son las que a día de hoy venís utilizando? Las técnicas es pues el herraje en caliente, que es poner la herradura en caliente para intentar quemar todas las bacterias de la suela del caballo, de la palma del caballo. La técnica en frío, pues igual que la de en caliente, se hace, la suela del caballo se deja plana, se deja firme, que esté bien igualada, es igual a la suela del caballo y se le pone la herradura en frío. Hay muchas clases de herraduras, herraduras de plomo natural, está este tipo de herradura, que es una de las más modernas casualidad ahora, que es la herradura cites, yo creo que es inglesa, que es en realidad lo que hace, lo que es el pie del caballo, es lo que más se asemeja al verdadero pie del caballo, con su salida, su deshaste de la salida del caballo. Y luego creo que existe una técnica que vuelve un poco a los orígenes, que es el barehut. El barehut es un recorte, se recorta el casco de caballo de forma que aguanta el peso, la suela y la ranilla y la uña se queda libre de presiones. Con lo que también se cuenta es con una formación inexistente hasta hace poco. Hace unos años es que no te enseñaba nadie a herrar, como no sea que te fueras con algún herrador y él te... vale, vale. Y él te formaras un poco, pero ahora ya hay escuelas de herradores. Además que tienes que ir buscando los nuevos materiales, formas, informándote de las enfermedades, cómo curarlas. Aunque hay algo que no cambia, es el riesgo implícito en esta profesión. Pisotones, manotazos, patas, que te arrastren, de todo lo que te puedes imaginar que un animal que puede mucho más que tú. Que si él quisiera nos lo tocábamos. Cualquier cosa te puede, cualquier cosa, un pisotón, un manotazo, una patada y no nos dan muchas. Va uno siempre con mucho cuidado, pero te puedes encontrar de todo. Tampoco cambian los valores que hacen que los dueños de los caballos se decanten por uno u otro herrador. Formalidad y confianza. Yo a Jesús le conozco desde que yo tenía 16 años. Hace por lo menos 14 años. Cuando yo trabajaba en un centro hípico y Jesús llevó un caballo allá a domar, se le estuvimos domando nosotros el caballo y a raíz de ahí yo conozco a Jesús. En todos los sitios que yo estaba trabajando, estaba hablando Jesús. Y desde ahí, pues oye, yo he montado mi negocio y ahora pues Jesús está trabajando en mi casa conmigo. Yo viene Jesús a mi casa, le digo este, este, este y este, como si fueran suyos. Es un gasto importante porque normalmente cada dos meses, entre 45 y 60 días, se suele errar lo que es un caballo estando en trabajo el caballo. Porque hay caballos que no trabajan, no hace falta cambiarle la herradura, pero sí recortarle el casco. Pero normalmente cada 45 y 60 días se hierra un caballo. ¿Qué supone? Pues económicamente 50 euros cada dos meses, que al año es un dinero. Una inversión que garantiza el bienestar de estos animales en sus cuadras.